¡Suscríbete al canal! Vamos a tener esa trilogía los lunes dedicado al fútbol, los martes a Polideportivo, donde hablaremos de prácticamente todos los deportes que existen en nuestra ciudad, excepto uno, que lo dejaremos para el miércoles, que será el mundo del motor. En fin, hoy Polideportivo que viene cargado de muchos asuntos, de muchos temas, con protagonistas también, hablaremos de lo que han hecho los distintos equipos jerezanos que se encuentran en nuestra ciudad, y bueno, pues un programa que vamos a tratar de comenzar ya, y en el que paso a presentarles nuestros primeros invitados. Aquí a mi derecha tengo a Isma Soho, que es una de las jugadoras del Guadalcacín Femenino de Fútbol Sala, y que es uno de los últimos fichajes que ha realizado el club guadalcacileño. Isma, bienvenida al programa. Hola, muy buena. ¿Cómo estás? Muy bien. Además, aunque tú eres de Córdoba y eres andaluza, y bueno, la tierra la conoces, pero adaptándote un poquito a lo que es la vida en Guadalcacín, ¿no? Sí, la verdad que sí, que me he tirado muchos años fuera de Andalucía, y ahora he estado otra vez aquí en mi tierra, y en esta tierra tan bonita como Cádiz, Guadalcacín, la verdad yo muy contenta, y poco a poco pues adaptándome. Se vive bien, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Se asemeja mucho a Córdoba, son muy parecidos, ¿o no? Sí, incluso con las playicas y todo eso es mucho mejor que Córdoba. Que no te oigan, que no te oigan en Córdoba. Y bueno, y aquí a mi izquierda tengo a Manuel Rosa, que hay que recordar que es el director deportivo de la entidad. Don Manuel, bienvenido. Buenas tardes. Le llamo a don Manuel porque hay confianza y porque nos tenemos a precio mutuo. A ver, de verdad, somos ya a cirugía del programa y estamos siempre como amigos, ya no como director deportivo ni como presentador, sino somos amigos y nos va muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que está haciendo el equipo esta temporada. No están saliendo las cosas como se esperaba. Manuel, ¿qué está pasando este año? Hombre, ya lo hemos comentado varias veces que hemos estado por aquí y hemos estado también en el programa de radio. El problema que tuvimos en la primera jornada, como tú bien sabes, nada más que en el calentamiento se selecciona la portera Caridad y en el transcurso del mismo, en el partido, se selecciona también Lorena. Pues lo que es el arma mater y la columna vertebral del equipo, pues se cae, se devorona en nada de tiempo. En la temporada de eso se devorona. ¿Qué ocurre? Que ya después hemos estado con una portera cadete, mucha responsabilidad, poca experiencia, eso en otro equipo, jugadora ya que se van las dos jugadoras por lesión, ya no tienen la confianza que tenían antes. Tuvimos que ir a marcha forzada, tuve que hablar con la junta directiva para hacer el fichaje sí o sí. A la hora lo tiene aquí, que es una de las últimas incorporaciones y más ojos, ¿vale? Como con la portera que también con Sara y ahí estamos también tratando de intentar de traer otro fichaje, a ver si la segunda vuelta la podemos ya tener con nosotros y dar ese salto que necesitamos. Y como tú comentas, llevamos de cuatro o cinco jornadas hacia acá, que estamos jugando muy bien, estamos llevando el equipo arriba, que estamos con ganas, pero los resultados no llegan. Y cuando los resultados no llegan, pues es lo que nos está pasando. Pero vamos, esperemos que en estos tres o cuatro partidos venideros que vengan, cojan algún punto y meternos un poquito más arriba en la media zona de la tabla. Eso es lo que falta, ¿no, Isma? Que quizás acompañe un poquito los resultados para que cojáis confianza, porque la verdad, si analizamos cada jugadora, el jugador casi tiene un buen equipo. También hay que recordar que es el segundo año solamente en la categoría, pero bueno, que se puede hacer mucho más, ¿no? Sí, la verdad que sí, que como ya ha comentado Rosa, el equipo ha entrado en, tuvo mala suerte y ha entrado en una dinámica mala, tuvo un comienzo malo, pero bueno. O sea, las fichajes que ha hecho, yo creo que el equipo está trabajando en buena línea y cada vez vamos a más. Y aunque los resultados no llegan, pero están ahí. Y yo creo que tarde o temprano vamos a entrar en, no un resultado bueno, vamos a entrar en una dinámica buena que yo creo que vamos a empezar a sumar, sumar y a lo que nos merecemos y salir de la zona baja. Y de hecho, bueno, se está comprobando, porque el equipo en las primeras jornadas, por desgracia, pues salía goleado, tú todavía no habías llegado, evidentemente, porque tú estabas en Jimmy y Roldán, si mal no recuerdo. Pero el equipo con vuestras incorporaciones, con los nuevos fichajes, ha mejorado y mucho, y eso se nota, se palpa. Sí, la verdad que sí, que el equipo ha ido mejor. Y como ya he dicho, que en la línea en la que estamos trabajando, si seguimos así, pues van a llegar los buenos resultados. ¿Qué te has encontrado en el vestuario, con tus compañeras, el entrenador, que te ha padecido? Pues la verdad que en ese sentido estoy muy contenta, porque desde el primer momento que he llegado, tanto el vestuario como la directiva, me han arropado muy bien, me han ayudado a adaptarme y me han abierto las puertas del equipo como una más y como si estuviera aquí todo, como si estuviera aquí hace muchos años. Y la verdad que en ese sentido ha sido un placer y así me facilita, claro, me facilita a la hora de trabajar, pues como una más y en el primer momento, pues con muchas ganas. Oye, el cambio de Jimmy y Roldán, un equipo que ha estado luchando por lo máximo, que incluso ha sido campeona, y cambia aquí a Guadalcación, un equipo recién llegado, ¿un cambio muy brusco? ¿Te han comentado algo de esto? Sí, la verdad que sí, que todo el mundo me lo pregunta, lo piensa, porque de un equipo de ganar la liga a uno de abajo, pero bueno, todos jugadores toman retos y yo he querido tomar este reto, en plan, venía un equipo de mi tierra que ha aportado por mí y ayudarle y a mantenernos y a por todo. ¿Ha sido fácil, Manuel, lo traer a Isma? ¿Lo ha puesto fácil o no? Hombre, fácil la apuesto en el sentido de que ya lo que ocurría es que no jugaban en Jimbe, como tú has comentado, estaba jugando en la primera liga de las tres ligas que hay siempre en esta categoría. ¿Y qué ocurre? Ella misma lo ha dicho ahora mismo, es para ella un reto. Ella está en un equipo de arriba, como es el Zorobán, y jugaba dos, tres, cuatro o diez minutos a lo largo de los cuarenta, pues para ella es una pesada, volviendo con la calidad que tiene. ¿Qué ocurre? Que aquí, pues, uno que estaba al frente de la dirección deportiva, pues habla con ella, de decirle qué proyecto es el que tenemos este año y qué futuro proyecto tenemos para el que viene. Ella lo vio bien y, como en todo, también cambia también la dinámica de no estar fuera de su región, está aquí en Andalucía, está más cercana a Córdoba, y el fin de semana a lo mejor que nos entrenamos, lo que sea, y se puede marchar a su casa. Cuando ella estaba afuera, pues no podía hacer eso. También en el tema personal y el bienestar, pues ella también está muy contenta, que cada quince días o veinte días, o inclusive a la semana, puede ver a sus padres, a sus familias, que esto es muy importante. Desde luego, Keite, tuviste un motivo más para que se viniera. Bueno, todavía no hemos hablado de nada del fin de semana, de ese resultado, 2-0 ante viajes a Amarel, y más un palo, ¿no? Porque aquí esperabais, yo no sé si ganar, que era lo lógico, pero puntuar al menos, sin embargo no fue así. Sí, porque era un rival directo de la zona baja, en plan de los nuestros, y ya antes de irnos de vacaciones tuvimos otro enfrentamiento directo que ganamos, y este era otro punto que teníamos que sumar sí o sí, y la verdad que nos ha caído como, vamos. Un arroba muy fría. Sí, así. La verdad es que sí, ¿qué pasó para perder? ¿Se cometieron errores? El equipo no estuvo a la altura que se esperaba, ¿tú qué crees? Bueno, pues, sí que a lo mejor como venimos haciendo en casa, que venimos haciendo unos partidos muy buenos, y bueno, a lo mejor sales fuera, y vas con muchas ganas, pero no es lo que esperas. Y estudias el rival, sabes lo que nos puede dar, y dos fallos nuestros, pues ellas las supieron aprovechar, y nosotros tuvimos varias ocasiones, y no le marcamos un gol, y digo, que nos pongan cuatro porterías. Que no salía el partido, ¿no, Manolo? Hombre, como estáis diciendo Isma, la verdad es que sí. Hay que ver también que veníamos de un parón navideño, un parón que a nosotros el parón este nos vino mal, porque estábamos ya enchufados y enganchados allá en el partido de Barcelona, donde jugamos en casa con Barcelona, eso parece que no, pero el equipo está metido en la dinámica, y el equipo no es lo mismo hacer un parón entrenar que hacer siguiendo la semana continua. Yo creo que si nosotros hubiéramos jugado la semana siguiente contra Amarelle, la cosa hubiera cambiado. Pero como estáis diciendo Isma, tenemos muchas ocasiones, tenemos muchas llegadas, pero el tema es definir. Ellos, ¿qué pasa? Ellos llegan dos veces, y a nosotros, como llegan dos veces, nos marcan seguros. Así fue, nos marcan el primer gol, el minuto 18 del primer tiempo, faltan dos minutos, y a falta de 21 segundos, que esto estamos teniendo desde que empezó la temporada, 21 segundos para la conclusión del primer tiempo nos manda el segundo. ¿Qué ocurre? Pues te cae como un agua de agua fría. ¿Qué pasa? Ya después de la segunda parte vas a remolque, vas a remolque, 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 que ya lo que quieres tú juegas más con el corazón y con la cabeza. No pensamos, ya queremos chutar de cualquier sitio. Y como dice Isma, yo creo que hay que poner portería a lo ancho de la cancha, de los 20 metros, y a ver si marcamos algún lado, porque tenemos mala suerte, y a las porteras parece que no, pero lo hacemos internacionales. Pero vamos, esto no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, y esta semana más todavía, porque jugamos con un rival de directo, y hay que seguir trabajando. Y yo creo que con el trabajo que están haciendo, y como tú has comentado antes, la dinámica que el equipo está teniendo y ascendiendo, y que estamos jugando muy bien, yo creo que llegarán los resultados, no cuando nosotros queremos, que ahora es el momento de que lleguen, porque una vez que pase este partido ya no empezamos la segunda vuelta, y volvemos a enfrentarnos otra vez con los equipos de arriba, pero hay que seguir luchando y no bajar los brazos, al revés, con más ganas, y hay que salir a la semana siguiente con más ganas, y intentar ganar. Bueno, pues a Zaragoza, que este es Sáono, a las 6 de la tarde, no se puede fallar. Primero porque es un rival directo, vine por debajo de vosotros en la tabla clasificatoria, y cogerí a inmoral. Aquí sí que hay que pedir también el apoyo de la afición, que me consta que lo hace, pero aquí no se puede fallar, Isma. Aquí no, ya hemos fallado, hemos perdido una vida, que hay que recuperarla este fin de semana, sí o sí. Y es un rival que va a un punto por debajo, entonces si ganamos, pues aparte de que nos pegaríamos al de arriba, pues a este nos lo quitaríamos un poco más. Entonces hay que preparar bien el partido esta semana, tomárnoslo en serio, como es el partido, y a por todas. Y que el pabellón se vuelva a llenar, como lo viene haciendo todos los fines de semana, que en ese sentido yo le doy la gracia a la afición, porque la verdad que siempre están ahí apoyándonos y animarnos, y en ese sentido no nos falta, pero nada. Nada de nada. Hay que recordar que estáis a cuatro puntos de lo que es la salvación en estos momentos. Se juega ante un rival directo, como os comentado. No vais a salir esta semana, evidentemente, de esos puestos, pero sí lo que se está hablando aquí. Se coge moral, un rival que hay que quitarse de encima, y es que ahora no queda otra, Manolo. Hombre, siempre estamos diciendo la misma cantilina, como siempre decimos, que la semana que viene, que la semana que viene. Esto es, como digo yo, como en el otro deporte. Esto es una maratón. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y ahí hay que estar la fase regular que hay que tenerla. ¿Qué ocurre? Que estos son los momentos fuertes y los momentos importantes que hay que ganarlos. ¿A quién? A tu equipo, a los equipos tuyos de aquí. ¿A mí qué me sirve ganar dentro de tres semanas en casa a Burela, en casa nuestra? Y dentro de siete semanas en nuestra casa al Fusi. ¿No? ¿Por qué? Porque son equipos que están con 30-40 puntos. A mí los que me interesa ganarles es a Zaragoza, a Macajahonda, a Leganés, a este equipo que perdimos la semana pasada, a Marelle. A esa gente son los que me interesan a mí. No a mí, sino al club. Pero vamos, yo apuesto por la chica y por el equipo técnico a la cabeza de Andrés, el míster, que ella, como te puede decir, os ojo, Andrés no para, termina el partido y ya está pensando en el siguiente. Es más, ya ellas tienen desde ayer, lunes, jugamos el sábado, y el lunes ya tenían el partido completo del pasado sábado con los fallos que tienen. Hoy entramos, que cambiamos el día de ayer para la Descansamaca, el viaje a Coruña, hoy seguro que le preguntarán al míster quién ha visto el partido. Y ninguno le dirá nada porque se dirán, dice, y se quedan con la cabeza diciendo, lo veo o no lo veo porque tuve el fallo, esta me ganó, esta. Y, perdón, el míster, como te estoy comentando, están con ellas, estamos trabajando desde el cuerpo técnico, pues están dándole todo, lo que pasa es que no entra el balón. Falta un puntito nada más, que es lo que le queda precisamente al equipo para poder crear algo más. Y yo creo que sí, cogiendo ese puntito de un pelín, un paso más arriba, y cogiendo esa dinámica de ganar partido, el equipo se va a meter otra vez en la senda de resultados por encima, lo que pasa es que después hay que ver con los equipos que te enfrentan. Tú haces un diagnóstico, dices, pues con el Fuzzi, con este y este, no voy a ganar. ¿Y si gana o saca un punto? Lo que ocurre es que tú donde no puedes perder es con los rivales directos. Ahí es donde tú no puedes fallar, ahí hay que ganar sí o sí. ¿Qué ocurre? Que si tú pierdes esos partidos, después tienes que engancharlo con otros. ¿Con quién? Con Murela, con Fuzzi, esos equipos de arriba es casi, casi imposible, porque Isma te puede decir, hicimos un gran partido, un Orense, que lo tuvimos entre las cuerdas con 1-3 ganando, y faltando 21 segundos para la afilación del partido, perdimos 4-3. Y tú dices, bueno, ¿y cómo te vienes para acá ahora? Pues te vienes. Pero ¿qué ocurre? Que si tú allí hubieras ganado esos tres puntos, dices tú, es que le hemos ganado a Orense, pero no se le ganó. Porque el partido del Fútbol Sala no es como fútbol. El Fútbol Sala hasta la última centésima y no toca la bocina, no se ha terminado el partido. Y hay que estar concentrado los 40 minutos. Y el que entre, el que salga, tiene que hacer lo mejor que el compañero e intentar echarlo todo en el partido. Un minuto en Fútbol Sala o 30 segundos en el Fútbol Sala es armaletal. Tú tienes que estar dando, no puedes andando en el campo. Hay que darlo todo. Si todo el minuto no puede, cambio y otro. Repone fuerza y otra vez, otra vez. Y esa es la dinería del Fútbol Sala. Si no nos mentalizamos con eso y nos mentalizamos que somos capaces de sacar esto, si nosotros mismos no pensamos en eso, no, porque dependemos de nosotros. Ahora mismo dependemos de nosotros. Cuando empecemos a distanciarnos de la zona de abajo, estamos ahí. Pero como los equipos empiezan a distanciar de nosotros y nos cojan 4 o 5 puntos, sí empezamos a depender del resto. ¿Por qué? Nosotros ganamos, pero ellos van ganando. Y nosotros, lo bueno que tenemos es que nosotros nos enfrentamos a los equipos que suelta el Móstoles. Que el Móstoles es un equipo fuerte y va a ganarle. ¿Vale? Que es diferente que se enfrentaran los de abajo, pues entonces siempre están ahí. Pero nos enfrentamos a un equipo que dice, buh, han perdido con este, han perdido, han perdido. Este mal es nuestro que va a perder. Pero que nosotros, como he dicho y he estado comentando con Ismael, venir para acá al programa, nosotros dependemos de nosotros. Ahora mismo dependemos de nosotros. Y yo creo que este fin de semana vamos a empezar a pegar el pistoletazo de salida y a por la buena senda de resultados positivos. Seguro que sí. ¿Alguna incorporación más en breve, Manolo? Pues sí, estamos ahí con una jugadora brasileña, ¿vale? Un cierre, que todavía parece que no, pero estamos echando en falta, el equipo echando en falta a Lorena. Lorena ya ha empezado a entrenar con el equipo, pero yo creo que le queda todavía un mes o mes y medio. Yo creo que es porque la lección que tuvo no es poca cosa, es de ligamentos cruzados. Y vamos a fichar a esta chica de Brasil, que es lo que está en el tema de burocracia, de papeleo, papeles aquí en la sudoración de Cádiz, hay que mandarlo a Brasil, de Brasil te lo mando aquí. Es más que nada cuestión del tema de papel. Una que tengamos los papeles arreglados, yo esperemos que la primera jornada, la segunda jornada, la segunda vuelta, esté la jugadora aquí con nosotros. Es un cierre como Lorena, y ojalá que cuando se incorpore la jugadora esta, a las dos o tres semanas se incorpore también Lorena, pues entonces tenemos un gran equipo, con más refuerzo, que cuando vuelva Lorena va a ser otro fichaje, porque Lorena prácticamente lo que hago son seis o siete minutos de la liga, porque seleccionó con mala fortuna en la primera jornada, y creemos que, ya te digo yo, que yo creo que vamos a empezar a poner la buena senda de los resultados positivos. ¿Se puede decir el nombre de la jugadora? Lo mismo es Fernanda, una jugadora brasileña, que ha jugado en Brasil, ¿vale? Hace poco han estado jugando en un campeonato de Sa Paulo, y han sido campeona también, y es una jugadora, y todos los días me está hablando que cuando vengo, cuando vengo, cuando vengo, y hasta cuando tengamos la documentación, pues no se puede venir. Pero era prácticamente lo que faltan son los últimos hilos, como te he dicho, el tema de cuestión de papel. Bueno, pues vamos a seguir, no iros, por favor, porque vamos a seguir hablando de otros deportes, pero que también me gustaría que vierais. Acepte un apunte, Eduardo, si me lo permite, nuestra jugadora internacional, Caridad, lo ha llamado, la ha convocada por una jornada técnica, ¿vale? El antiguo seleccionador Venancio, para una jornada del día 20 y 21 en Las Rozas. Son cinco porteras de femenino, de primera división, y cuatro porteros de primera división de fútbol sala. Eso consiste en que el domingo y el lunes lo que hacen, lo mismo que hacen con nosotros, entrenando diario con nosotros, pues lo hacen ellos, el domingo y el lunes lo hacen cinco porteras de la máxima anterioridad de edición femenina y cuatro porteros del masculino. Que eso está muy bien, porque parece que no, pero le da más intensivo también. Y que el director deportivo o el director general del fútbol sala y el Venancio, que ha sido campeón del mundo con la selección española, llaman a una jugadora nuestra, para nosotros como club, pues es un lago. Y no es para el club, sino también para la ciudad de deporte de Jerez, que por bandera vamos llamando jugadoras de diferentes categorías, diferentes deportes, pero Jerez siempre está ahí en el candelero. Pues enhorabuena por la parte que os toca a todos, compañeras de clubes. Eso lo digo, Noiro, vamos a seguir hablando porque también nos vamos a centrar en fútbol sala masculino, en esta ocasión en el resultado que conseguía el Jerez Toyota Nimauto. Se alcanzaba la jornada número 16, la primera y la segunda vuelta, y hay que recordar que vencía por uno a cuatro ante el Jerez Fútbol Sala, el equipo extremeño. Y un resultado que deja séptimo a los de Juan Carlos Gálvez, todavía a cinco puntos de esos puestos de la Copa del Rey. Vamos a cambiar de deporte. Turno ahora para tenis de mesa. Comenzamos hablando de la segunda nacional. Vamos a ver imágenes que se producían este pasado fin de semana, aquí lo vemos, porque el club, en este caso tenemos que comentar que el Belcón Jerez vencía al conservar Lola de Ayamonte por 5 a 1, a pesar de ir perdiendo por 0 a 1. Los nuestros fueron capaces de darle la vuelta al marcador e imponerse con relativa facilidad. Los nuestros son terceros con 16 puntos, los mismos que Sevilla, que es segundo, y a dos de Imex, Don Benito, que es el líder del grupo décimo de la segunda nacional. Así que un buen resultado para arrancar también en este deporte, y después del parón navideño regresaba la competición en esta categoría. En primera nacional también de este deporte, otro representante nuestro, Cruz Cherry, vencía 4-2 frente a Extremadura, un rival directo. Siguen fuera de los puestos de descenso, aunque eso sí, con 8 puntos tienen los mismos que su rival del pasado sábado, y no se puede descuidar el conjunto de Pepe Martínez, que recordarán es nuevo en la categoría, y que, bueno, pues está realizando una magnífica temporada. Dejamos lo que es el tenis de mesa y nos vamos a centrar ahora en también otra actividad, otro evento que se producía este pasado fin de semana. Vamos a centrarnos en la tercera carrera solidaria, el Pilar Marianistas. Estamos viendo imágenes porque prácticamente casi 400 inscritos daban forma a una prueba que se desarrollaba, eran cuatro carreras para entendernos, una de 10 kilómetros y otra de 5, que se celebró por el entorno del Colegio de los Marianistas, en ese lugar donde se ha desarrollado esta prueba, y con posterioridad los más pequeños disputaban también una pequeña prueba de 2 kilómetros y 1 kilómetro. Finalmente, éxito de participación, sobre todo porque era un evento solidario, y todo lo que se recaudaba iba destinado para ese proyecto en el que trabaja el colegio, fuera de, no solo de Jerez, sino de nuestro país, porque tiene lugar en Mombasa, en Kenia, allí para los niños y para las niñas, pues se destinó todo lo que se había recaudado. Por lo tanto, felicitar de nuevo a la organización por este evento que tuvo lugar, insistimos, en nuestra ciudad el pasado fin de semana y que nosotros les contamos. Bueno, pues vamos a seguir con más asuntos, también nos vamos a detener en los resultados que se produjeron este pasado fin de semana con otros deportes, con otros equipos. En este caso, el baloncesto Jerez Club Deportivo, en primera nacional, tenía un interesantísimo duelo en el Ruiz Mateos ante el Ciudad de Dos Hermanas, un choque que se tuvo que aplazar un partido entre el primero y el segundo clasificado del grupo A de esta primera nacional, y que, bueno, pues el conjunto de Julián Martínez solamente tenía 5 jugadores disponibles. La enfermería llena pidió al equipo sevillano y también a la federación que, por favor, aplazaran este partido y no se puso ningún impedimento. Un gesto que ha querido agradecer el club de nuestra ciudad. Así que este encuentro aplazado se va a disputar el 8 de marzo, con lo cual, bueno, pues anoten esa fecha para poder ver este partido. Seguimos también con Waterpolo. La novena jornada en primera andaluza tampoco, bueno, pues se trajo resultados muy positivos porque hay que recordar que los dos nuestros, los dos representantes, perdieron. En Chiclana el Waterpolo Jerez cayó por 15 a 7 y en Sevilla, frente al club de esta ciudad, el DKV Jerez caía por 9 a 4. Tras estos resultados, el Waterpolo Jerez sigue cuarto con 12 puntos y el DKV es en noveno penúltimo con 7 puntos a 4 del descenso. Y en Rugby se alcanzaba la jornada 8 en el grupo occidental de la segunda regional, también, bueno, pues el primer partido de la segunda vuelta y vencía al conjunto de nuestra ciudad por 5 a 24, un partido de domicilio frente al Tartesos-Huelva. Gracias a este resultado, el Cruche continúa segundo en la tabla clasificatoria tras el Badajoz. Con lo cual, pues bueno, es otro de los acontecimientos, de los eventos del fin de semana que hemos querido recordar. Y vamos también a otro que se va a disputar este próximo fin de semana, del 18 al 20 de enero. Se va a desarrollar la primera prueba del circuito regional de veteranos. Una prueba con importantes premios. Aquí estamos viendo imágenes de esa presentación, donde se encontraba Laura Álvarez, entre otros, que es la teniente de alcaldesa de deportes. Y bueno, como decimos, se presentó este evento que es importante para la ciudad y ahora vamos a, enseguida, a escuchar el porqué. Y que reparte 1.600 euros en premios. Que no está nada, nada mal. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a sus protagonistas, como digo, a Laura Álvarez, también a Antonio Poyatos, que es gerente de Padel Xtreme, las instalaciones donde se va a desarrollar este evento, y a Ramón Romero, que es miembro de la Federación Andaluza de Padel. Padel Xtreme se ha convertido en un centro que es un referente para el pádel en la ciudad y en la provincia. Yo creo que son una de las mejores instalaciones. Y bueno, yo creo que esta iniciativa lo que viene es a sumar personas que hacen deporte, hábitos saludables, muy importantes, porque muchas veces en los otros deportes las edades están más limitadas. En el pádel estamos consiguiéndonos que haya mujeres y hombres con una edad madura que siguen participando y es una parte federativa que no se había cubierto. Yo creo que es una buena iniciativa y que viene a sumar a la oferta deportiva, tanto de la ciudad como de la provincia. Y bueno, creo que es importante que el ayuntamiento esté apoyando con las posibilidades que tiene. En cuanto a la inscripción ha sido un éxito, hay 220 participantes, y bueno, esperemos que el fin de semana ruede todo bien y podamos vivir todo un buen torneo. Esta prueba la quieren todos los clubes de Andalucía. Hace ya tres años que no se celebra una prueba en la provincia de Cádiz. El pádel de veteranos vuelve a Cádiz gracias a Padel Xtreme. Bueno, pues vamos a casi casi terminar el programa recordando y hablando de otra prueba de pádel. Esta se va a disputar este fin de semana, pero en este también se va a acabar, se va a terminar la tercera edición del circuito 2019 del Golden Padel Tour Amateur, que se viene desarrollando desde la pasada semana. Con lo cual, pues bueno, también en esta semana, en este fin de semana próximo, pues va a dar por concluido este torneo. Y nosotros, pues bueno, nos tenemos que marchar, tenemos que agradecer tanto a Inma como a Manuel que nos hayan acompañado y sobre todo desearos mucha suerte, Manolo, de cara a esta segunda vuelta de competición que casi casi va a empezar después del partido de Zaragoza y esperemos que cambie la cosa ya, ¿no? Bueno, sí, esperemos que cambie la cosa. Y agradeceros una vez más a vosotros por la atención que tengáis con nosotros y como sabéis, no tenéis a vuestra disposición para lo que hagan falta. El club de Guadalcacinzú nos habla a vuestra disposición y nos tenéis para lo que queráis. Inma, ¿algo más que quieras añadir? Lo que ha dicho Manuel es que muchas gracias por la invitación y por siempre apoyar al Guadalcacinzú. Bueno, pues lo haremos. Suerte a meter muchos goles y esperemos que pronto salguéis de esa mala situación. Gracias, Manolo. Gracias, Eduardo. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. A todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Y bueno, pues recuerden que cada martes Polideportivo será protagonista aquí, en Onda Jerez. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!